Hola chicas, bienvenidas, sean de nuevo a mi canal. En este video les traigo yo lo que es la base de la marca de Beauty Creations. Esta es la nueva base de ellos. Es Beauty Creations Flawless Stay Foundation. O sea que es medium to full coverage. O sea que es de media a alta cobertura. Yo la escogí en el tono FS 7.0 porque la había tomado en el 8.0, perdón. Pero noté que cuando llegué a mi casa la base se me oxidó. O sea que se hizo como un tono y medio más alto que yo esperaba. O sea que mi tono. Por eso me fui a dos más abajo. Y pues creo que este sí me va a quedar porque pues se va a oxidar poquito. O sea se sube el tono. El tono como que se oscurece pues el tono un poquito más. Y pues esta es la que tomé yo. El empaque es de plástico obvio. Y no, esta como ustedes saben, esta marca es de cruelty free. O sea que no está testeada en animales. Muy buena. El empaque viene así. Es de vidrio. La tapadera es de plástico. Es en el color rose gold. Miren, rose gold. Y la verdad es que se ve muy buen, muy buen contenido. Muy buena. Que trae algo de contenido que no es muy poquito. Viene con dosificador. Creo que así se dice pump. La verdad es que muy bien. Un 10 ahí. Y trae un corazoncito aquí. Miren que bonita se mira. Bien, bien bonita. La verdad es que está bien, bien chiquita. Está perfecta para viajar. Como les digo, pues esta ahorita la vamos a probar. Y también tomé lo que es la esponja. Aquí venía. Ya la mojé. Es esta. Miren, ya se hizo grande porque la humedecí. Trae imprimido ahí el nombre de Beauty Creations. Y aquí venía adentro en este contenedor que es de plástico. Y esta es la tapadera. Aquí. Así. La verdad es que viene bien protegida la esponja. Tienen de varios colores. Creo que tienen en beige, en color como tinto, en esta. Más no sé si tengan otros colores. La verdad es que yo soy los únicos que mire esos tres. Y me llamó más la atención esta verde. La verdad es que tiene cierto parecido a la de Wet n Wild, pero se sienten diferente. Esta se siente un poquito más dura. La otra se siente un poquito más densa, más blandita. Y esta tiene, miren, igual. Aquí. Como para el contorno. Y aquí abajo también está plana. Miren, no sé si alcanzan a distinguir. Está planita. Se mira muy... Se siente bien suave. Vamos a ver cómo aplica la base. Y pues vamos a ver qué tanta alta cobertura es. Ya la humedecí. Entonces, ya me apliqué lo que es mi base. Mi primer, perdón. Y ahora no sé si la tenga que batir. A ver, no sé, la verdad. Ok. Les voy a decir lo que dice aquí. Ok. Lo que según... Lo que dice que esta base hace. No trae aceites. Oil free. Hidrata la piel. Te dura mucho. Light weight formula. O sea que no se siente pesada. Y trae vitamina E. Órale. En satin finish. O sea que te deja el acabado como satín. O sea, bien suavecito. Uy. Está... Trae mucho... Ay, no sé cómo se dice. O sea, proclama o no sé. O sea, trae varias cosas que la verdad vamos a ver. Quién sabe si serán ciertas. Pero pues ahorita vamos a ver. Por lo pronto vamos a probar. Sí es de alta cobertura. Voy a sacar poquita en mi brazo porque no quiero... Uy. Uy. Sí. Se siente gruesa. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Como les dije, el otro tono que había agarrado yo era el 8.0. Pero ese tono se me había oxidado. Se me hizo muy, muy, muy oscuro después en mi piel. Se me miraba naranja el 8.0. Esta la verdad no sé. Bueno, sí, me la probé también y se me oxidó en mi cara. O sea, que se me puso como un tono más oscuro que este que está quedando. Pero pues vamos a ver ahorita ya que me la apliqué en todo en mi cara. A ver qué tal. La verdad es que sí es de media cobertura a alta. Se ve, yo siento y la miro que sí puedo estarla poniendo y se va a hacer, me va a cubrir más. Y se siente, se mira, se siente lightwear, o sea que no se siente pesada en la piel. Y se ve, se siente hidratada. Como que mi piel la siento hidratada. Se siente muy bien. Pero vamos a poner otra capa a ver qué tal. Yo quiero, como les digo, a mí me gusta que tenga muchísima cobertura por lo de mis manchas. Pero pues ahorita, a ver, vamos a ver. Por lo menos voy a poner un poquito más donde están mis manchas, donde tengo mis problemas. Y la esponja se siente como... La verdad, miren. La verdad es que la esponja sí está agarrando muchísimo producto. Está absorbiendo mucho producto. Miren. Me cubrió mis manchas. Esta es la segunda capa. ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Miren, hasta ahorita me gusta muchísimo. Me está gustando muchísimo cómo se siente y cómo está cubriendo mis problemas, mis manchas. Miren. Se ve un poquito más clara aquí en cámara. Pero aquí en persona no se ve tan clara. No sé por qué me está dando este efecto la luz. Yo creo que es la luz. Claro. Es la luz. No me... No me está ayudando la luz. ¡Oh, my God! Esta cobertura. Creo que... Esta... Miren. Depende de cómo se sienta después. Parece ser que esta va a ser la competencia del Maybelline. De la Maybelline. La Super Stay Foundation. Que esta es súper, súper alta cobertura también. Esta. Miren. La verdad es que sí me cubrió. ¡Oh! Miren. Así es como se me mira ahorita. Recién aplicada. Y ahorita, ya que me termine mi maquillaje, voy a ver. Y se van a dar cuenta cómo es que se oxida. O sea, se pone un poquito más oscura en mi piel. ¿Ok? Me voy a terminar mi maquillaje. Y ahorita van a ver. Y es así a como se me mira ya la base. Miren, en la luz del día. Ignoren mi cabello que traigo base aquí. Sorry. Miren, así es como se me mira. La verdad es que me cubrió. Sí, sí me cubrió. No como yo hubiera querido, la verdad. Pero lo bueno que tiene esta base es que puedes ponerte otra capa y te va a cubrir. Y se siente ligera. No se siente pesada. Eso es lo bueno de esta base. La verdad es que sí se las recomiendo. No, está muy barata y tiene muy buena cobertura y se siente súper ligera, como les digo. Y la esponja sí se las recomiendo. La verdad, al 100% no se las recomiendo. ¿Ok? La esponja porque, como les digo, absorbe muchísimo producto y eso es lo que no me gusta a mí. Tal vez por eso a mí la base se me vea así porque utilicé la esponja. O sea, si hubiera utilizado yo la brocha, yo sé que hubiera tenido muchísima más cobertura. Pero bueno, esto será en otro video. Ya les mostraré, ¿ok? Porque la pienso utilizar la base más. La esponja sí, pero no tanto. Pues, todo está barato. La verdad es que sí. Las dos cosas están baratas, son económicas y sí son buenas. La verdad es que sí son buenas. No es algo que digas tú, ay, no lo voy a comprar porque, pues no, no sé. No, sí sirve, sí está buena. La verdad, la esponja sí está buena. Pero está muchísimo mejor la de Wet n Wild. ¿Ok? Si no has visto ese video, ve, chécalo. Esta esponja sí, la verdad es que está mucho mejor. Esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Si eres nueva, no olvides suscribirte y regálame un like. No te cuesta nada, es gratis. Y, pues sí, la verdad eso me motivaría más a hacer más videos. No sé. ¿Qué les gustaría ver? Déjenmelo saber en los comentarios, ¿ok? Y, pues, eso sería todo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós.